¡Muy buenas tardes compañeros! Y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon Iberia Marvillot Recordemos, Gignasio, Santiago de Compostela Hemos hecho todos los súbditos de la líder Incluidos los que están abajo cuando pierdes el puzzle y te caes siguiendo el Farfest Vale, he decidido ya llegar aquí hasta la puerta Digo, vamos a quitarnos el trozo de tener que seguir al Farfest Vamos a ir directamente a lo importante Vamos contra la líder que es la que nos queda A ver, wow, mis magios Nivel 55, el máximo, recordemos Vale, voy a ir con Marvill Realmente Alexis, porque tiene Vendetta, Viplum y Marvill son los que pueden hacer algo Voy a ir con Marvill porque es el más rápido Así que vamos a ver qué nos depara esto Cuéntame cosas Frío y calor, otoño, primavera ¿Dónde? ¿Dónde se encuentra la alegría? Para el alma desolada y huérfana no hay estación risueña ni propicia Disculpa, estaba pensando en voz alta ¿Vienes a retarme? Tengo una conexión muy especial con mis fantasmales compañeros ¿Y tú? ¿Qué has conseguido? ¿Te aprecio en tus Pokémon? Me temo que solo hay una manera de comprobarlo Vale, nivel 55 Lo que más miedo me da es el mismo destino El mismo destino es lo que más miedo me da Vale, a ver Vale, 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 vale Porque es tipo fuego, me viene bien Triturar Somos más rápido, ahí está Le hemos pedido un buen triturar Uah, casi la mitad Vale, lanza llamas No debería hacerme mucho daño a Marvill Si quito fuego Vamos, no es muy efectivo Y fijaros todo lo que me ha quitado Vaya, vamos con triturar Y... Chandelure debilitado Vale, Chandelure fuera Genial Genial, 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 genial Vale A ver A ver, a ver ¿Probo Pass? ¿Probo Pass es fantasma? ¿Probo Pass es fantasma? ¿Probo Pass es fantasma? En serio, es forma Iberia Eso ya lo sé Pero es fantasma A ver, eh ¿Surf? ¿Será roca fantasma, eh? ¿Es en serio? Dios, tiene onda trueno ¡Wow! Maldito, tiene onda trueno Surf Vale, lo retira Delmiss No fastidies Este tío es planta Que este tío es planta Que no le voy a hacer nada con el surf A ver Cambio de Pokémon Es planta, 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 planta Eh... Voy con la Alessis Vamos con la Alessis Le bajamos el ataque que tenga Y... A ver qué tiene Girobola Toma, tiene un girobola Menos mal Vale, Vendetta Vamos con Vendetta Ahí está Perfecto Latigazo Cuidado, eh Cuidado con ese latigazo Vale, otro Vendetta Y ya está Vendetta No, restaura todo ¡Ah! Restaura todo Maldita sea Vale, no pasa nada No pasa nada A ver ¿Cuánto le quito con un Vendetta? Vale, ahí está Perfecto Más de la mitad Soy más rápido Así que Vendetta Y acabamos con él Delmiss debilitado Y... Delmiss debilitado Genial Vale, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vale, García Nivel 50 Eh... Nismagius Este sí que tiene El mismo destino Estoy seguro Vibroom Estoy seguro Que tiene el mismo destino A ver Eh... Triturar Vale, Bola Sombra No debería hacerme mucho daño ¿No? ¿Qué ataque tiene este? Mis magios Por favor Vale, fuera Se lo carga Vibroom Pero fijad que daño Me ha hecho ese Mis magios Increíble Que daño Vale, el pro Paz de nuevo Cambiamos Sí, eh... Vuelvo a sacar a Montonero A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Vale, dime que aunque Este espalizador es más rápido Utilizo un Restaura Todo ¿Ahora utilizo un Restaura Todo? ¿En serio utilizo un Restaura Todo ahora? Y me paralizo Es que, es que, es que Es que vamos Es que vamos Surf Vale, Bola Sombra Aguanta Montonera Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta Bien, no fallo Surf Vamos Lo malo Lo malo es que falle este surf Vale, joya de luz Qué daño 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 Aguanto No te paralices No se paraliza Probopass debilitado Probopass debilitado Vale, ¿cuántos llevo? No sé cuántos he debilitado ya No sé cuántos he debilitado ya Un Jellicene Vale, un Jellicene Uf Me da un poco de miedo Vaya, Alessis Vamos con la Alessis Vamos, Jellicene No creo que tenga yo mismo No creo que tenga mi molestido Esto me recuerda Un combate del pasado Porque tan cerca Tan fiel memoria Me ha dado el cielo A ver Vamos a ver Vale Le metemos Vendetta Tiene escaldar Me va a quemar Lo estoy viendo Ah, no, no, no Me va a quemar Vale, vamos a ver Cuánto le quito con Vendetta Vamos Un Vendetta más Tienes que aguantar No Vale, sí, sí, sí Es resto lo que tiene Vendetta Rayo confuso Por favor, Alessis Confío en ti, Alessis 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 Confío en ti, Alessis Alessis usa Vendetta Ahí está Jellicene Debilitado Confiábamos en Alessis Y Alessis lo ha hecho Vale, 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 vale Ya está No tiene más No tiene más Conseguido Dará vencida La líder Rosalía No subas tan alto Que el que más alto sube Más hondo cae Una no se encuentra Con un espíritu así Todos los días Aunque eres tenaz Porque tengo la impresión De que sigues huyendo De ti mismo No importa Ese asunto no me compete Aquí tienes la medalla Vale, esa medalla concha ¿No? O algo así se llamará Medalla Botafumeiro Claro, también, también, también Tiene, sí, sí Le pega, le pega, le pega También Le pega Botafumeiro Siete medallas Te queda una Para poder participar En la liga Pokémon Ese es tu sueño Aspiras a poco Pero es respetable Esta vez Podría ayudarte A alumbrar el camino Hacia tu meta Juego Fatuo Vale Vale, caso la de defensa Y me dará la de defensas especiales Debería gastarlas Y dáselas a mis Pokémon No importa que los sueños sean mentira Ya que al cabo Es verdad que es venturoso El que soñando muere Infeliz el que vive sin soñar ¿Algo más? Vale, vale, vale Me dice lo mismo Genial ¿Tú me dices algo? Vale Complicado el combate Pero lo hemos resolventado bastante bien Se ha portado muy bien Montonero Y Alexis Sobre todo Alexis Yo creo que Alexis iba a hacer menos Pero no Ha estado bastante, bastante Y Biplum Ojo que lo que le quitaron Lo que le quitaron Con un ataque Si no me lo llevo a cargar de uno solo Hubiéramos tenido bastantes problemas Bueno, vámonos de aquí Porque Buah Oye, ¿y ahora qué hago? Porque no tengo los farsres Para hacer el recorrido Vale, me caigo Vamos a ver A ver Sí, te curan Te curan cuando te caes Vale, vale, vale Es algo que me quedó Del episodio pasado De comprobar De si te caes Te curan más Sí, sí, exactamente Vale, es que es una barbaridad Porque imaginaos Que te caes aquí Vas con los Pokémon Bastante mal Y tienes que hacer Cuatro combates Para poder salir Una barbaridad Bueno, hola Estamos aquí ¿Qué tal? He ganado, tío ¿Qué pasa? Vale, vale No quiero decir nada Vale, ahí está Deberían ponernos Para que cuando acabes Te digan algo más Bueno Conseguida Séptima medalla Uy, aquí, ¿qué pasa? Tío con gorra Oye ¿Has visto lo de la catedral? Por lo visto Han entrado unos tiparracos Vestidos de negro A pillón Hostia Suena interesante Por lo menos Más interesante Que andar tirándoles piedras A los PJs Como hacemos todos los días ¿Quieres que vayamos A echar un ojo? Neh No sé Depende Vale, vale A ver ¿Se ha activado algo? Quiero, quiero, quiero En la catedral Habrá que ir, ¿no? Habrá que ir a la catedral Bueno, también me queda La torre de Hércules, eh Cuidado También nos queda La torre de Hércules Vale, a ver Sí Cúrame, cúrame, cúrame Venga, cúrame No sé si hacer la torre primero No sé si hacer la torre primero A ver Misión cumplida Vuelve cuando lo necesites Vale, creo que voy a No Es que no sé No sé qué hacer No sé qué hacer Uf Venga, voy a entrar aquí Qué narices Venga, a ver Entramos A ver qué ha pasado Vale Catedral Estos estaban Uy, 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 uy Está la logia Vamos a ver a los nuevos de la logia, eh Ojo La logia cambió de la que vimos, eh Ya puedes ir desembuchando Venga, gestorio ¿Dónde está la entrada a la cripta? ¡Joh! Y yo que quería llegar hoy temprano a casa Que luego es hora punto y no a quien aparque Ya puedes mostrarte más colaborativo O mañana en la portada de la voz de la voz de Galicia aparecerán esas fotos de tu viaje a Jóe Le está chantagueando Está bien, carallo El botón está justo debajo del pedestal A ver, ¿dónde hay que se ha abierto algo? Ah, unas escaleras, ahí está Vaya, parece que las leyendas serán ciertas Espero que el profesor Hilario haya acertado Y aquí se encuentre ese objeto que tanto hemos buscado Te lo advierto, jovencita Allá abajo solo encontraréis un destino nefasto Bueno, y también mi colección de revistas Interview Que no sabía dónde guardarlas Yo iré delante Aseguraos de que ningún indeseable nos siga Vale, usa ese suyo ¡Uh, Sofía! Parece que hemos llegado justo a tiempo No sé qué buscará esta gente en la catedral Pero nos comprometimos con el gordo ese A evitar que cumplieran sus objetivos Seguramente anden detrás de algo valioso relacionado con Entei Os voy a demostrar al profesor Feliciati Todo lo que he aprendido a lo largo de mi viaje por Iberia Vale Bueno, pues venga, habrá que entrar Vamos a ver qué nos prepara esto Habrá que luchar aquí muchísimo, seguro A ver Vale, vamos por aquí Vale, esto va a ser lucha tras lucha Vale, aquí hay todas las escaleras A ver, voy por aquí Hola, cuéntame cosas Por la restauración de Iberia la logia debe triunfar A ver, vamos a luchar contra los de la logia A ver cómo son Vale, tienen dos Y... Dusklaus Vale Vale, estos ya me han subido de niveles Ya voy bajo otra vez de nivel Vale, vamos con... Triturar Venga, 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 venga Vale, más de la mitad Bien Y... Infortunio Me va a hacer daño Me va a hacer daño Vale, menos del que esperaba, eh Creí que me iba a hacerme más daño Triturar de nuevo Y... Vale, Dusklaus debilitado Coñal Dusklaus, fuera No sé cuántos tenía, no me he fijado No me he fijado Eh... Bueno, otros Dusklaus ¿Quieres cambiar? Venga, no, no cambio Vale Ejerce presión de nuevo Triturar Vamos Y... Uah Vale, mal de ojo No me deja escapar, vale Vale, 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 vale No pasa nada No pasa nada Triturar de nuevo A ver si le quito un poco más esta vez No Vale Infortunio No debe hacerme mucho daño más Que la otra vez Ahí está No puedo escapar Así que hay que luchar con Triturar Triturar Y ese Dusklaus También debilitado Vale Dusklaus, fuera Marvin Nivel 54 Ahí está Nivel 54 Perfecto Y... Ya está vencido Acabas de condenar tu alma Cuéntame ¿Qué pasa por aquí? Iberia pronto arderá Y los que estáis en el bando enemigo Seréis consumidos por las llamas Madre mía ¿Qué va a pasar aquí? A ver Cambio de Pokémon Y... Ponemos a Biplum Cambiemos Ponemos a Biplum Ahora de principio Y... Vamos a ver ¿Qué por aquí? Vale Me puedo tirar No sé si lo he hecho mal Tenía que haber bajado por las escaleras De seguro No sé dónde voy Vale Objeto Hueso raro Bien Vale Yo me he dejado tirar por aquí Y es que no sé dónde hemos llegado Y... Más poción ¿Vale? A ver A ver A ver A ver ¿Qué vamos a ir por aquí? Vale Por aquí Hay caminos sin salida Por ahora No tiene salida Vale 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 Estas son las escaleras Que subían a donde estaban A ver Vale Sí, sí Era de este de aquí Vale Me he tirado por el de arriba ¿No? Me voy a tirar por este A ver Por aquí Hola Hola Nada Vale Es por aquí Porque está este tío A ver Lo que hay guardado En las profundidades De esta cripta Pertenece a la logia No avanzarás Un paso más Vale 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 Espero que vayamos Por el camino correcto ¡Satu! Vale Vale Le meto un Satu Vamos a meterle Chispa Bien Taciado Vale Párate Párate No me des tan fuerte Vale Bien Esa chispa Genial Metemos chispa De nuevo Premonición Buah No me gusta Que me hayan lanzado Una premonición No me gusta Que me hayan lanzado Una premonición Vale Satu debilitado Con calma Con calma Con calma Vale Carción De 251 Ah vale Solo tenía uno Así que no puede actuar Mi premonición Genial No No puede ser A ver He fallado a los míos Pero me guardan La salvación eterna Cuando abandone Este mundo Madre mía Estos se van a inmolar O algo así Seguro Vale A ver Por ahí otro tío Por aquí nada Por aquí nada Por ahí hay más tíos Madre mía Esto es un pedazo De laberinto De las narices A ver Hueso raro Bien A ver Vamos por aquí Otras escaleras No sé dónde voy Sí Vale Vale Otro objeto Un restado Todo Bien A ver Es que no sé Si es por aquí O no Por aquí Ay no ¿Por qué se ha dado la vuelta? Los hombres No son nada Los principios No son todo A ver Creo que me he perdido Aquí Creo que me he perdido Este tiene tres encima Skullgate Vale 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 Bien Tierra viva Tres parrocas Soy tierra Debería aguantarlo Cuidado Cuidado Vamos Venga ¿Por qué tampoco? A ver Terra temblor Rodillo púas Puff En serio Qué mierda Mada ahora mismo A ver Vale Le he bajado Le he bajado Vamos a hacer Cambio de Pokémon Y A ver Montonero Y hacemos vuelo O surf Pueden meter un surf Directamente Rodillo Esto lo aguanta Montonero Vamos Que si lo aguanta Vale Vamos a hacer vuelo Bien Y A ver Que nos depara esto Vale Agilidad Ataca ahora Ataca primero Venga Ataca primero Que así fallas Ahí Uy Hace vuelta Hacer agilidad Cuidado Cuidado Que ha vuelto Hacer agilidad Montonero No falles Ese vuelo Y cárgatelo Que es tipo Ahí está Bien Ah No fastidies Me he envenenado En serio Me has envenenado Ah Que mal Que mal Que mal A ver Cuidado con el veneno Cuidado con el veneno Musharna Uff Uff Para escales Si le puedo hacer mucho daño A ver Voy con García Vamos con García Y te trae de ahí abajo Que te estoy viendo ahí escondido Te estoy viendo ahí escondido A ver Voy a meterle El joya de luz Buah Creí que le iba a hacer más daño Creí que le iba a hacer más daño Vale 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 No pasa nada No pasa nada Vamos a intentarlo con todo Psicocarga Psicocarga Tampoco le quita nada Fuerza lunar No debía hacerme tanto daño A ver Cambio de Pokémon Montonero Voy a sacar a Montonero Estamos envenenado Hay que tener cuidado Vale Fuerza lunar Aguanta Aguanta Vale Voy a hacerme el restauro todo Voy a hacer Voy a utilizar un restauro todo A ver Tengo restauro todo Tengo 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 restauro todo Aquí está Lo hemos encontrado por el camino Recordemos que no hemos comprado ninguno Todo esto lo hemos encontrado por el camino Vale Ahí está Estamos recuperados totalmente Psicorrayo Montonero aguanta No hagas críticos Por favor No hagas críticos Vamos con surf Vamos Vale Bien Cuidado con el psicorrayo Cuidado Para 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 Vale Es hora de hacer un respiro Vamos Métete el respiro Y Vale Ahí está Esperamos bastante Vale Psicorrayo Para 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 Vale Tengo que hacer otro respiro Si no con un psicorrayo Acaba conmigo Echando cuentas Acaba conmigo Necesito estar completo Vale 154 Puedo hacerlo Psicorrayo Ya no me quita lo suficiente Puedo aguantar dos A no ser que me hiciera un crítico Claro está Y ahora le metemos surf Y creo que ese surf es suficiente Vale Ya está Musarna debilitado Vale 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 Es que Podría haberlo hecho antes Pero y si Y si se queda con un ps Y me hace un golpe Me mataría montonero A ver Golur No cambio Vale Ahí está Surf Vamos Mételes surf A Golur Y por favor Cárgatelo 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 Ya está Golur debilitado Golur está debilitado A ver Ya está Ya está Ya está Uff Que soy yo Cuando me despojo De esta máscara Dale una máscara A un hombre Y se revelará Como es realmente A ver Que narices hay por aquí A ver No sé Donde estoy A ver Puedo saltar Por ahí Yo busco una Estas son Escaleras Vale Genial A ver Dime que puedo subir arriba A ver Por donde voy No sé por donde voy He luchado con este tío Es que no sé por donde vamos Con este no he luchado Con este no he luchado A ver Vamos a poner a Lessie De principio A ver Vamos para allá Vamos a ver Que nos depara este Cuéntame cosas ¿Deseas conocer La verdad Sobre Iberia? Nadie está preparado Para saber La verdad A ver Dime que solo tienes Un Pokémon Y que soy muy efectivo Contra él Vale Tiene dos Mr. Mine Que daño Me va a hacer Que daño Nos va a hacer Un Mr. Mine Vendetta Vale Me lo he sagrado Maldita Vendetta Intimidación Copio la intimidación De igual 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 Casi Vendetta Relevo Y manda un Flygon Tío Vale A ver Un Flygon Vamos con un puño hielo Tormenta Arena Vamos Alesis Métele ahí el puño hielo Vamos Flygon Fuera Genial 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 Vale Venga le queda ese Le queda solo Le queda Solo le queda Solo le queda Uno Mr. Mine Podría cambiar Pero que hago No cambio No cambio No cambio Venga vamos Vendetta Vale Imitación Genial Cabe evitación Vendetta Y Mr. Mine Debilitado Vamos Golpe crítico Ahora Tenías que haberlo hecho antes Tenías que haberlo hecho antes Genial Nivel 53 Subiendo Vale A ver Me daño un poco más La tormenta Y se acabó Se acabó Si yo no puedo contigo Mis compañeros Si podrán No sois conscientes Del plan de purificación Maestro Que se está trazando Sobre esta región Durante Durante ¿Durante qué? Durante siglos A ver Vamos por aquí No sé dónde estoy En serio Voy súper perdido Ahora mismo No sé por dónde ir Y por dónde no he ido A ver Objeto Por aquí no he ido Dame Hueso raro Me estoy encontrando Una de huesos raros Que no veas A ver Por aquí Por aquí Por aquí Vale No sé si he ido Por ahí A ver Quieto Y si voy por aquí Voy por aquí Por aquí Por aquí se ha ido Y aquí abajo Estaban las escaleras No estaba aquí abajo Las escaleras Maldita sea No he visto yo Una escalera Aquí estaba Vale Estas escaleras Sí Entonces he venido Por aquí arriba Creo Creo que he luchado Contra este Ahí está He venido por aquí Que nos hemos dejado caer Vale Entonces necesito Unas escaleras Para subir A curarme Por favor ¿Dónde están? ¿Dónde están las escaleras Para subir a curarte? A ver Creo que va a ser Por aquí A ver Voy a luchar Contra este Y yo creo que están Por aquí las escaleras Pronto tendremos Entei Bajo nuestro control Enemigos de la logia Arrodillaos Y suplicad Vale A ver También hay que cargarse a este Vale Eso tiene uno Y es un Victribel Vale Victribel Bien 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 Victribel Me gusta Victribel Me gusta Vamos a luchar Y puño hielo Vale Hoja aguda Vamos Vale Ahí está No me hace mucho Puño hielo Más de la mitad Más de la mitad Bien Vamos Otro puño hielo Voy a hacer hoja aguda Alesis Genial Puño hielo Y Victribel Debilitado Y solo tenía uno Así es que Ya está Ya está Vamos Alesis Lo estás haciendo muy bien Alesis Vale 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 Necesito curar Necesito curar Al equipo He vendido Demasiado arriba Con que te has ido Demasiado arriba A ver Hay 33 grados En nuestra logia Yo todavía estoy En el segundo Me quedo en largo Camino Por recorrer A ver Vale Esta Dime que esto Sube hacia arriba Vale 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 Puedo ir a curar Puedo ir a curar Vale Vamos a curar Vamos a curar Que tenemos al equipo Muy muy tocado Es que fijaros Como llevo el equipo Fijaros como llevo el equipo Ahora mismo Venga Vámonos Curamos Y volvemos ahora A ver Vamos a curarnos Y volvemos ahora mismo A ver Venga 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 Uff Se está complicando No se cae ahí Pero los combates Son bastante duros Vamos a ver Bienvenida Centro Pokémon Si Cúrame a los Pokémon Y Misión colpida Vuelve cuando quieras Vale Vámonos por aquí Vale 25 minutos Ya 26 minutos Madre mía Por favor Si es que se nos va el tiempo Se nos va el tiempo Te pones aquí emocionado Haciendo las cosas Y se te va el tiempo No quería entrar En serio No quería entrar Quería quedarme en la puerta A la catedral A ver Vale Aquí Nos quedamos aquí Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Siguiente episodio Veremos a ver Que está pasando ahí En las catatumbas Y que es lo que están buscando Intentaremos desbordar los planes Ya ha aparecido La logia nueva Esa es la logia ya real Del juego Fue cambiada Ya no era la familia Santa ella Sino son estos A ver si nos presentan Un poco más A ver como son Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio Ya sabéis Dejame like Comentarios Lo que queráis Suscríbete Que sabéis que no se lo habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio ¡Hasta luego!